¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto era un agotjello! ¿Qué vas a hacer este ayuntamiento? ¡Esto! ¡Esto es un edificio viejo! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Hola! ¡Aquí en Boiro! ¡Para volver a abrir las chanelas! ¡Ajúdades! ¡Aquí no hay nada! 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 ¡Aquí no hay nada!